¡Suscríbete al canal! Aquí espero. A ver, ¿me escucha? Sí, sí, aquí estamos. Ah, muy bien, muy bien. Aquí estamos ya en la oficina. Es para cualquier anotación tenerla pendiente. ¿Ya llegó la Hummer H2 que enviamos? Sí, claro, claro, ya llegó. Ya está aquí, ¿eh? Pensábamos que para poder ganarle a la competencia queremos hacer una limusina única que tenga un quemacocos panorámico y sobre todo que tenga tres ejes. Tres ejes, este, híjole. El mismo Hummer nunca ha hecho una de tres ejes, ¿eh? Hemos hecho más de 100 limusinas, Hummer. Pero esta limusina con tres ejes es muy especial. El señor Martínez confía en que la pueda tener lista en dos meses. Ok, ¿y en dos meses la ocupan? Está bien, más que nos ayuden ahí con el anticipo correspondiente y lo hacemos. Cuente con el adelanto. 50% está... Es bien importante ser muy específicos o aclararle bien al cliente las formas de pago. Pero en dos meses la necesitamos. Híjole, ok, está bien. A ver, ¿cómo las vemos? ¿Vamos a hacer? Sí, el comandante de otro. Hasta casi lo imposible, pero lo vamos a tener en dos meses. Está bien, cuente con ello. Espero que el cliente se acuerde de hacer el depósito del 50% porque vamos a tener que comprar muchísimo material para terminar esta limusina lo más pronto posible. Para convertir la Hummer en limusina se va a tener primero que montar del medio, hacer la extensión del medio, montar en la parte de atrás, hacer la extensión de la parte de atrás, instalarle dos ejes adicionales, fabricar un quemacógeno especial y equiparla todo en el interior con el máximo lujo que se puede esperar. Tengo que revisar el carro para yo informarle al cliente cómo llegó su vehículo con nosotros. Y por último pego esta hoja de trabajo que sirve para que por todas las áreas que va pasando la línea de producción sepan qué le van a hacer en cada área. Mira, Ronnie, hay que bajar primero, lo primero. Soy Oscar Márez, soy el encargado del laminado, el tanque, tubos de gasolina, su permiso a 14 personas y nosotros nos dedicamos a hacer conversiones. Cualquier tipo de carro que venga, lo transformamos. Tengo que quitar la flecha. La flecha cardal es la que lleva la tracción del vehículo, la que sale de la transmisión y va conectada al diferencial trasero. y es la que hace que el vehículo camine. Tengo que bajar el tanque de gasolina para la hora del corte poder tener todo libre abajo. Aquí lo importante de quitar el tanque de gasolina es para evitar cualquier explosión a la hora de la soldadura. Arrímate la jaula, arríma la jaula para bajar los acertos y subirlo. echarme agua. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Aparte de ser el responsable de control de calidad, manejo las limusinas, las carrozas que sacamos. Nuestra limusina Homer mide 13 metros de largo y no todo la manejo. ¡Pareces nuevo, cabrón! ¡Parece que nunca has manejado una limusina! ¡Échale! ¡Háblame, cabrón! ¡Échale! ¡Échale! Después de la pintura de la jaula, llega a mi área que por lo regular debería de tomar dos semanas. ¡Ya, negro! Pero la realidad es que nada más tengo una semana para terminarlo. Mira, va a ser las barras, el cielo, el piso. Este cliente es bien delicado. Hay que hacer las cosas bien, cabrón. Te lo encargo mucho, por favor. Igual a ti, brother. La tapicería, las costuras que queden bien detalladas. Hazme los cortes para mandarlos a bordar de una vez. Estamos haciendo las monturas de aquí, de la Hammer. Esta varilla es de aluminio. Como aquí que lleva curva, la curveamos con calor y luego se le da brillo. Ahora es momento de sacar la cúmera calaf. Este es parte del control de calidad. Checar que la flecha no esté vibrando. Checar la suspensión, que no le prenda ninguna señal en el tablero. Cualquier tipo de ruido, ahí lo vamos a detectar. Los carros acabamos de probar uno o dos días antes de la entrega. Si hay alguna falla, tenemos que arreglarlo rápido. Lo peor que puede pasar es que la flecha nos esté vibrando. Que si la flecha está vibrando, ahí requiere tiempo. Ahí se entran las puntas de llanto. ¿Ves qué? Venimos así. Pero ahí está vibrando. No, para lo menos los mechillantes van a estar brincando. Conforme vamos avanzando, me doy cuenta que la flecha está vibrando. Y eso no me gusta porque como siempre el tiempo es corto para mí para terminar los vehículos. Porque viene siendo de 60 a 100 kilómetros se sentía la vibración y no era nada bueno. La verdad no es nada bueno que esté vibrando el carro. Pero ese fue error tuyo. A mí me la flecha. Pero también... Están listos de sellar. A mí me da tiempo completo para checarlas bien en los procesos. Y me piden todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo los lamneros y pintores. Ronnie te pone miles de pretextos. Pero yo no puedo aceptar esos pretextos porque estoy sobre el tiempo. La fecha en que entra el carro y la fecha en que me la flecha... Tú nomás, ahorita la estás checando y ya, ahorita sacas todas las broncas. Navarro está muy molesto porque él quería que no se sintiera nada de vibración. En la carretera es donde yo siento bien cómo se siente el carro. Ahorita ya llego y lo levanto, la checo y ya... Tú no deberías venir a arreglar las cosas acá de este lado. Nada más. El Armando va a verla acelerando poco a poco. Armando me está ayudando acelerando el vehículo, tratando de mantenérmelo donde marca la vibración. 80. Ahí vibra, ahí manténmela, ahí manténmela. La vibración ahorita ya me di cuenta que está en la tercera flecha. Estoy marcando con grallón para ver dónde marca el movimiento del tubo para tratar de controlarlo con abrazaderas, con contrapeso. Ya está. ¿Dónde, ya está? Sí, ya está, güey. Tenía un poco de movimiento donde va la unión, güey, pero ya quedó, ahorita la chequeé. ¿Estás seguro? Una bronca, bajarla, sacarla. No, ya la chequeé. Tres veces le di y ya... Ya está. Vamos a darle, güey. Una vez. Bájala, llámonos. Este momento de la entrega de la limusina a Sion Martínez es muy importante porque por fin se la llevan y ya queda todo cancelado. Sion Martínez, ¿cómo está? Sion Martínez, ¿cómo está? Bien, bien. Después de tanto batallar para tenerla, no me dio ni un diito de margen. ya estaba desesperado y ya quería ver, a ver, a ver. Lo primero que veo es todo lo de enfrente. Ábrala con toda confianza, toda suya. El mirador, ver la pantalla y todo eso. Los tres ejes. Después le empecé a ver todos los ejes muy reforzados. Sabía que usted lo podía hacer. Son mayamete, ¿qué ha preocupado? Muchas gracias. Haciendo un resumen de este trabajo, el haber logrado hacer una limosina con tres ejes con el que maconco es tan grande en el corto tiempo que se hizo, eso no es tan sencillo. Con esta limosina van a hablar del señor Martínez Zenete. Ahora vamos a lo más importante, ¿no? Pues, pues, pasemos. ¿Van a los billetes, ¿no? Claro. Bueno, por favor. ¿Le traigo una albombra o le traigo un referente? ¿Cuál es que le traigo? Pues...